pero si me interesa lo que hace con la información que entra por la audición lo que hace a nivel físico porque yo puedo tener a un jugador de rugby que mueva los ojitos muy rápido pero no marca un gol y no me sirve yo quiero que sea eficiente y para que sea eficiente se tiene que mover con eficiencia entonces esto acá sucede lo siguiente hay aferencias sensoriales información que ingresa a nuestro sistema nervioso a través de los cinco sentidos conocidas como sensación exteroceptiva la visión, el oído y el tacto son los que tienen relación con el movimiento ni el gusto ni el olfato aunque el gusto y el olfato sean participantes del esquema de percepción global luego esto se integra sensorialmente a nivel sistema nervioso donde se realiza un análisis y aparecen las funciones cognitivas de orden superior la percepción la memoria la atención a partir de esa nosotros podemos tomar decisiones y activar los movimientos que decidamos hacer y luego el control de la motricidad que también se hace a nivel del sistema nervioso donde se integran estas aferencias hay una valoración del sistema vestibular que ahí está la clave para determinar una postura esta postura que es la clave de este proceso la postura digamos el mejoramiento de la postura es el objetivo principal del entrenamiento visual para generar adaptaciones musculares que lleven a ejecutar un movimiento adecuado para el contexto y para el momento muy bien ahora bien este control motor entonces es la capacidad que nosotros tenemos para controlar la posición de nuestro cuerpo dentro del espacio donde vivimos esto es a nivel tridimensional esta foto que estoy mostrando en este momento es de un deportista que trabaja conmigo que se llama Vicky Plantei que es un atleta paralímpico es parapléjico y corre esquí alpino representando a la Argentina en los Juegos Olímpicos paralímpicos o sea desde hace unos años y ahora nos estamos preparando para el próximo y realmente en este monopatín baja a 180 kilómetros por hora haciendo esquí alpino esquivando banderines con un control absoluto de su cuerpo entonces cuando hablamos de control motor no es que hablamos o hablamos de entrenamiento visual no hablamos de tontería no hablamos de la posibilidad de hacer o no hacer un gol hablamos de la posibilidad de tener una postura adecuada para poder desarrollar un esquema motriz que se adecue al contexto de cada deporte este caso en particular yo lo tomo con mucha alegría realmente porque es un muchacho que del ombligo hacia abajo no puede mover nada y yo he estado tomando mate con él por ejemplo y se mueve como si se apoya de un lado se apoya del otro como si tuviese movilidad sin embargo no la tiene y todo su control de la motricidad lo hace a partir de los abdominales superiores para mí es un un verdadero ejemplo de la coordinación sensorio motriz por eso lo traigo a escena muy bien pero todo esto no nos podemos olvidar de la visión parte o es a partir de la imagen que nosotros vemos digamos a nosotros nos entra esa información aferente visual en formato de imagen o por lo menos en lo que nosotros concebimos y esta imagen tiene un lenguaje este lenguaje visual es el que nosotros vamos a tomar este para poder tomar alguna decisión el lenguaje visual que tiene diferentes elementos como elementos conceptuales como concepto digamos primigenio de digamos de la composición del producto imagen como puntos líneas planos rugosidades en fin los elementos visuales propios de lo que vemos determinación de forma de color de textura y de tamaño los elementos que tienen que ver con la reacción relacionado a los elementos visuales dirección de lo que vemos posición en el espacio gravedad o sea o sea vemos un yunque y tenemos una estimación de peso y de componente gravitatorio diferente que si vemos una pluma o si viene un jugador hacia nosotros de porte grande podemos presumir un efecto gravitatorio para componer la percepción diferente que si viene una persona liviana bien y el espacio en general luego los elementos prácticos en cuanto a la representación o significación del producto que estamos viendo a nivel sintáctico o sea que quiere decir lo que vemos los niveles de contraste de color de forma estructurales y luego los signos visuales donde nosotros tenemos la posibilidad de resumir lo que vemos iconificando o generando simbología en cuanto al lenguaje que vemos este lenguaje puede nosotros podemos utilizarlo para mostrar una función determinada que nosotros deseamos como por ejemplo que somos aguerridos o lo que fuese en el mundo del rugby el lenguaje visual por excelencia es el famoso jaca y el lenguaje del equipo oponente también es importante porque cada equipo trata de mostrar una situación de relax lo más dispensada posible para contrarrestar esta búsqueda de guerra que está planteada vale decir que de estas imágenes que nosotros nos valemos establecen un planteo a nivel sensorial que convoca a emociones porque si yo veo a estos tipos de negros mirándome sacando la lengua y gritando me pueden atemorizar entonces genera un proceso emocional en mí si yo voy a jugar contra los All Blacks es lo más probable que piensen que me vayan a ganar ¿no es así? para todos los del rugby y esto puede tener alteraciones en la convocatoria de mis movimientos porque mi toma de decisiones referente a mi motricidad va a estar relacionada a las emociones va a estar relacionada a los procesos sensoriales que en definitiva son participados en una percepción única ahora bien nosotros habíamos hablado recién hice un breve comentario sobre la postura la postura como un elemento vital y determinante en el entrenamiento visual que yo ya no lo llamaría más entrenamiento visual sino entrenamiento integrado de integración de las funciones sensoriales cognitivas y motrices ¿no? para poder determinar un acto deportivo o un acto motriz ¿no? en realidad cuanto más calidad tenga el acto motriz y cuando se habla de calidad de movimiento en realidad lo que se habla es de la posibilidad que tenga cualquier persona de desarrollar movimientos con la mayor facilidad posible hacia ambos lados hacia los diferentes lugares de giro recepción de elementos y proyección de elementos en fin y esto se realiza a partir de actos posturales entonces la postura que es el objetivo principal está de alguna manera asignada por la visión porque esta visión especial digamos no por lo que vemos en general sino también la participación de la oculomotricidad de los movimientos oculares son evaluados por el sistema vestibular para establecer patrones de posicionamiento de cabeza y cuello que son coordinados y compensados para poder generar respuestas de anticipación de movimientos a partir de un equilibrio constante y esto se desarrolla momento a momento a partir de una adaptación al medio que nos propone el juego o sea cada momento del juego nosotros vamos a tener la necesidad de adaptarnos a ese medio manteniendo un equilibrio y teniendo respuestas de anticipación cuanto más posibilidad tenga yo de anticipar más posibilidad de ganar voy a tener porque mi control de predicción motriz hacia mi motricidad en función de lo que sucede en el juego va a estar mucho más refinado muy bien el equilibrio en realidad cuando hablamos de equilibrio podemos hablar de varias de tres opciones básicas el equilibrio estable que es la capacidad que nosotros tenemos de controlar nuestro cuerpo en función a una a una proyección gravitacional donde tenemos un centro de gravedad que se va hacia arriba por la bipedestación y una base de sustentación que se hace cada vez más pequeña porque estamos parados sobre dos pies e inclusive cuanto más alto es el señor y más como en este caso semejante espalda que tiene este jugador donde el peso específico de este señor está muy proyectado hacia arriba el centro de gravedad respecto del plano de sustentación genera una posibilidad de desequilibrio mayor que en una persona más baja tal vez o en los cuando éramos cuadrúpedos entonces esta capacidad de controlar nuestro cuerpo en estas condiciones tiene que ser cada vez más refinada y esto está anclado en forma directa al control oculomotriz y al control de posicionamiento de nuestra cabeza pero nosotros no nos quedamos quietos estamos jugando entonces el equilibrio postural también puede ser digamos no estable no estático sino dinámico pero puede ser o reactivo o proactivo si en el caso de que sea reactivo es la capacidad que nosotros tenemos para para recuperar ese equilibrio a partir de un evento desequilibrante por ejemplo un tacle entonces en un tacle inesperado yo tengo que tener la posibilidad de cambiar el peso entonces pararme sobre la pierna número 2 tener la fuerza suficiente tener la posibilidad de mover mi cuerpo para poder eludir este desequilibrio que en definitiva termina en la caída y que por ahí puede hacer vulnerar los aspectos técnicos o tácticos del juego esto en todos los deportes he puesto fotos de rugby porque digamos se relaciona mucho con la pérdida del equilibrio y además porque la mayoría son rugby ¿no? como yo pero bueno en fin y en el caso del equilibrio del equilibrio postural proactivo fíjense que en esta misma foto que vimos hoy este señor tiene la capacidad de blanco que no sé el nombre de activar de generar una activación muscular en función de lo que observa y que todavía no sucedió este señor observa el impacto y genera una posición determinada en función de lo que va a venir proactivando su cuerpo para poder desarrollar un gesto motriz que no lo lleve a caer que lo lleve a mantener su postura y esto tiene un vínculo absolutamente directo con la visión porque la función visual de lo que estamos viendo más la posición oculomotora relacionada con la posición de la cabeza va a generar efectos anticipatorios motrices para un evento que todavía no sucedió este señor de blanco no sabe si el de negro se va a caer por ahí se cae y no lo choca pero el señor está activado vale decir entonces que la supervivencia de la especie estuvo ligada al desarrollo de los sentidos a la evolución digamos de las funciones cognitivas relacionadas a los sentidos al plano emocional que genera porque si a mí me viene a chocar ese señor de negro y bueno no me voy a sentir del todo bien y al esquema motriz que yo puedo desarrollar cuanto mayor sea la coordinación de estos aspectos y mayor sea la integración de estos factores voy a tener un índice de supervivencia mayor ahora en el mundo del deporte la supervivencia está dada por el triunfo esto es un tema medio rípido porque la realidad es que el que gana sobrevive la emulación del deporte referida a la supervivencia es directamente proporcional al triunfo el que hace el gol gana el que triunfa gana de cualquier manera el triunfo y la supervivencia no tiene no se relaciona con el éxito muchas veces el éxito de tener un buen club donde se desarrollan y pueden salir jugadores es importante y cumplir una función social y bueno toda esa historia que realmente es mucho más rica que triunfar genera un efecto de supervivencia a veces más importante pero lo que se siente en el momento del triunfo cuando con San Lorenzo ganamos la copa de libertadores y se levantó la copa de libertadores ese es el momento de la supervivencia y al día siguiente comienza de vuelta pero la emulación de este producto es así y la relación que tiene con los esquemas de visión es directa directamente proporcional nosotros los seres humanos somos animales plenamente visuales y toda nuestra relación con la motricidad para poder sobrevivir está anclada de forma directa con los elementos de la visión por lo tanto no podemos dejar de tener en cuenta a la visión como un elemento secundario a la hora del entrenamiento lo que no quiere decir que yo tenga que trabajar la visión específicamente sin integrarla con los productos comportamentales con los productos perceptivos y con la motricidad general y específica de cada deporte general y específica bueno me gustaría pasar a algunas preguntas porque si no el tema es medio digamos tendríamos que meternos en algo un poco más profundo y no tenemos tiempo pero me parece una buena introducción como para para poder devolver el control del escritorio a ver a ver este no si listo bueno muy bien ahí estamos vamos yo voy a ser de moderador un poco para las preguntas que surjan de esto yo tengo algunas cosas anotadas que también venía a la idea de disparar cuando uno entrena la visión si o sea que diferencias hay cuando tengo que hacer foco sobre un punto fijo o sobre un punto móvil mira la realidad es que te lo explico el pateador tiene un punto fijo en el rugby va a patear los palos el que tira en el básquet también tiene un aro que está fijo en algún lugar acá la idea es separarlo con el tema del rugby para poder taquear a alguien que está atacando así como estaba hoy en la filmina bueno mira si un pateador va a patear a la H no mira a un punto fijo porque si mira los dos palos por más que esté lejos hay movimientos microsacádicos que establecen patrones de motricidad ocular muy muy fina muy muy rápida pero que de hecho es una actividad motriz ocular entonces el hecho de que yo esté quieto mirando los dos palos así muy rápidamente con movimientos microsacádicos pero yo estoy parado quieto no quiere decir absolutamente nada yo estoy mis ojos están en movimiento permanente ahora cuando yo estoy en movimiento y otro jugador está en movimiento aparecen aspectos relacionados a digamos el control óculo cefalogírico o sea los movimientos oculares y los movimientos de cabeza que se van coordinando en función de la corrida y de la posibilidad que yo baje la cabeza para taclear o tenga que esquivar a uno entonces en realidad las diferencias para mí son diferencias de compensaciones de posturales no de visión la visión en ambos casos tiene la necesidad o no la visión sino el sistema nervioso de mantener la fijación en un punto que en uno está fijo pero es muy difícil que un jugador pueda mirar un punto fijo que se encuentre de forma virtual en el medio de los dos palos de la H no lo puede hacer mira un palo y mira el otro mira un palo y mira el otro no puede mirar al medio a donde no hay nada es medio complicado se puede hacer nosotros con Mario Moche trabajamos con una bailarina como es que baila Mario hola Mario es pasista de una escuela de samba de Brasil y pasista de Marí Marí de Guareguaychú bueno entonces esa chica iba en la calle y se encontraba que por ahí con los movimientos perdía cierto equilibrio en algunos giros entonces establecimos patrones de fijación en un punto virtual nos costó mucho trabajo para que ella pueda mantener la postura erguida y no perder el equilibrio en ningún tipo de movimiento no quiere decir que esto no se puede hacer en un jugador de rugby el trabajo es mucho más personal en los niveles digamos en los niveles más altos sería importante ¿no? desarrollar este tipo de trabajo está bien una cosita fijate que en el micrófono cuando te moves debe estar golpeando en algún lado porque sale como un tac 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 que no se te escucha claro me pega en la ropa puede ser ahora se escucha mejor acá yo tengo tengo algunas algunas preguntas ¿sí? Fabián Montenegro por el chat te pregunta Mariano ¿cuáles serían las características del entrenamiento de la visión en un deportista que hace tiro? bueno especialmente el mantenimiento de la fijación y de refijación porque en ese caso la agudeza visual estática es la más importante siempre y cuando sea tiro al blanco una cosa es tiro al blanco y otra cosa es tiro al pichón o tiro al disco donde hay un elemento dinámico lo mismo que la arquería si yo estoy parado y tengo que pegarle al blanco que está estático y tengo un objetivo determinado hay trabajos que se hacen para mantener mantener la fijación y la refijación a puntos a diferentes distancias ¿no? y el mantenimiento de la capacidad de enfoque o acomodación si tiro al blanco te dice que tiene con tiro al blanco dice claro lo importante es mantener la fijación y la capacidad de enfoque en un determinado periodo de tiempo bien quedó claro Fabián dedito arriba si está ok bueno están quedando tres minutos y pico esto se va a cortar pero vamos a yo voy a volver a reenganchar la charla con el mismo ID y el mismo password para poder seguir con el tema de las preguntas hasta que Mariano se caiga de la silla y no pueda contestar más ahí vamos a seguir con las preguntas acá tengo una de Alberto Roma dice ¿qué se entrena con signo de pregunta? ¿la visión o las reacciones que se provocan a partir de las imágenes que se obtienen desde la visión? mire Alberto querido yo entreno personas y las personas vienen con todo incorporado vienen con todo todo integrado la realidad es que nosotros intentamos desmenuzarlo para poder comprenderlo tenemos que entender lo que estamos haciendo entonces empezamos a dividir agudeza visual estática agudeza visual dinámica acomodación tatatatata que está bueno hacerlo porque la realidad es que si no no tenemos forma de estudiarlo si no conocemos cómo funciona cosa por cosa pero en definitiva cuando yo me enfrento a vos Alberto sos una persona yo soy otra tenemos capacidades tenemos emociones que nos atraviesan y a partir de ahí es lo que tenemos que trabajar en conceptos que son integrales por ahí la forma de pensar en la integralidad o en la cosa holística es un poco más compleja pero es el desafío que tenemos realmente nosotros debemos entrenar los parámetros visuales las habilidades visuales pero no podemos hacerlo en forma aislada tenemos que hacerlo en forma integrada con las funciones motrices a veces yo veo ejercicios con luces que van tocan vuelven dan una vueltita y vuelven cómo transfieren ese ejercicio a un esquema de juego cuál es la forma de transferencia y muchas veces no encuentro la forma de transferencia ni siquiera a potenciar las habilidades motrices básicas como caminar saltar correr frenar traccionar girar hacia ambos lados todo omnidireccional entonces yo le apunto a esto como no conozco de preparación física lo que apunto es al desarrollo de la postura que me permita ejecutar movimientos de alta calidad con fluidez con flexibilidad y después que venga el técnico a decirle cómo tiene que taclear pero si él no se sabe mover hacia un lado o siempre taclea con el mismo hombro porque siempre se para con la misma pierna va a tener menos posibilidades que uno que tiene la posibilidad de variar entonces la idea es entrenar en las funciones integradas sensoriales cognitivas y motrices bien yo voy a cortar ahora porque ya queda menos de un minuto y tengo algunas preguntas todavía que las voy a copiar y las vamos a hacer en el otro bloque no se desesperen las tengo acá así que en el próximo bloque las contestamos las preguntas que quedaban del otro bloque son las siguientes vamos a empezar con Marcelo que no se si está acá ya preguntaba en el tenis fijamos la vista en la pelota con uno o los dos ojos como influye el ojo dominante mire Marcelo es el muchacho que está con los auriculares bueno hace unas pocas semanas dimos una charla con el doctor Hernández aquí presente sobre ojo dominante voy a tratar de ser vos no tenés la culpa de esto realmente ha sido formado de esta manera pero voy a tratar de ser lo más gentil posible te aclaro te aclaro que yo lo tengo también esa pregunta para hacer el ojo dominante porque cuando hicimos el curso vos nos hablaste de el oído dominante el brazo dominante la pierna dominante y esas experiencias las hice con un plantel de rugby y había muchas muchos cruces digamos si el conocimiento de las dominancias corporales nos da una pauta de las predominancias motrices que es en realidad donde tenemos que trabajar por más que yo tenga mi pierna dominante derecha si no tengo la izquierda no puedo caminar ando a los altos ¿no es así? y con el ojo sucede lo mismo la dominancia ocular establecer patrones que esto en el tenis se ha desarrollado ampliamente patrones de posturas patrones posturales relacionados a la recepción y al juego de acuerdo al tipo o al ojo dominante es una aberración fisiológica aberración fisiológica no está descrito en ningún libro de fisiología del mundo ni en ningún tipo de tratado los cálculos de distancias en primer lugar vamos a hablar de postura para hablar de postura inexorablemente tenemos que hablar del sistema vestibular el sistema vestibular valúa a través de procesos que se generan en el cerebelo que el doctor Hernández puede darnos una clase mucho más magistral de la que puedo llegar a hablar yo sobre este tema pero valúa inicialmente los movimientos oculares o la oculomotricidad y la oculomotricidad los ojos tienen seis músculos cada uno músculos extraoculares tienen un músculo interno que es el que genera el foco pero absolutamente todo está coordinado los músculos que generan el foco que es el músculo auxiliar y los seis músculos de cada ojo tienen una coordinación para poder mover los ojos en función de la fijación de un objeto tanto la semántica de la imagen como vimos hoy como los procesos oculomotrices son relacionados en el sistema vestibular y tomados a partir de un reflejo que se llama óculo vestibular para desencadenar un reflejo vestíbulo espinal que en principio establece el patrón de movimiento de las cervicales para el posicionamiento de la cabeza en relación al posicionamiento de los ojos vale decir esto se hace a nivel binocular esto es un proceso de integración el sistema vestibular no tiene un córtex propio en el cerebro donde establece todo este tipo de análisis sino que comparte varios córtex el auditivo el táctil o sea evalúa los elementos propios efectivos relacionados a la imagen que estamos viendo al posicionamiento de cabeza y cuello a lo que estamos viendo en relación al piso y al techo nuestra verticalidad que se relaciona digamos verticalidad sea en el piso que se relaciona con los sensores gravitacionales o sea es un tema infinitamente más complejo que decir que si vos tenés el ojo dominante derecho le pegás o te parás de una manera o te parás de la otra manera que para mí es un disparate simplista que no tiene ningún tipo de sustento científico para poder mantener esa posición y ahí ni siquiera empezamos a hablar del equilibrio hablamos de evaluación sensorial lamentablemente muchos profesores de tenis o muchos entrenadores de tenis recibieron este tipo de formación y así han desarrollado muchos esquemas de entrenamiento que lo único que les hizo fue perder el tiempo cuando yo hablo del entrenamiento visual o del entrenamiento integrado la realidad es que lo que estamos proponiendo es gastar la menor cantidad de energía posible para sacar el mayor crédito posible en cuanto al rendimiento deportivo entonces ¿cómo hacemos? y si vos sos un chita tendrás que correr rápido si sos una tortuga tenés que correr lento o caminar lento pero si vos tenés un esquema binocular que se establece a través digamos manda información al sistema vestibular y eso lo resuelve no podemos hablar de monocularidad nunca y menos de la dominancia porque a ver mira por ejemplo te voy a decir un día voy a dar un curso a México al Club Santos Laguna entonces me dicen no vas a hablar de esto porque el técnico dice que al fútbol no se juega con las manos entonces tenían que apagar las lucecitas porque tenían estos cosos de luces saltaban así con los brazos pegados al cuerpo y apagaban con la cabeza entonces cuando empecé la charla dije al fútbol se juega con las manos la pelota seguía con el pie pero si yo no muevo mis brazos si no muevo mis manos no puedo mantener el equilibrio esto es clarísimo para cualquier deporte independientemente de con que usted guíe el balón o el elemento pero que usted juega con las manos y juega con los brazos y juega con todo el cuerpo así se hace entonces ¿para qué nos sirve conocer el ojo dominante y la pierna dominante y la pierna dominante y bla 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 en realidad para conocer las posibilidades o las predominancias motrices que especifican el movimiento individual para cada persona como si fuera el DNI entonces si yo giro siempre para el mismo lado porque me apoyo siempre sobre la misma pierna que es mi pierna dominante de apoyo o tengo gestos de movimiento de cabeza hacia un lado porque tengo mayor dominio mayor agudeza visual de un ojo que el otro tengo que establecer patrones para el aprendizaje también hacia el otro lado ¿sí? para que yo pueda salir para allá y pueda salir para allá con la misma velocidad con la misma eficiencia pero no porque el ojo dominante vaya a generar un acto postural esto es un realmente lo hemos desarrollado con Alfredo Hernández y en eso digamos mucho más en este tipo de eventos que por ahí si bien no son actos académicos oficiales no deja de ser un acto académico entonces aquí digamos si yo hiciese silencio sobre este tema particular sería cómplice de una gran mentira y nosotros tenemos un lema principal que no se negocia ni la ciencia ni la honestidad entonces realmente descarte señor Marcelo el cuento del ojo dominante para establecer la postura establezca la postura a partir del posicionamiento de la cabeza de la condición binocular de la estereopsis para poder desarrollar una buena postura y que su jugador de tenis pueda devolver todas las pelotas posibles lo ato con otra pregunta que hay de Carlos Cócaro creo que lo dije bien que dice después que usted sabe cuál es el ojo director o dominante hay algún estudio para entrenar el mismo con ese ojo tapado buscando estimular el otro lado del cerebro tiempos para no fatigar la información a nivel central mire Carlos 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 bueno Carlos ambos ojos cada ojo manda información a los dos hemisferios cerebrales la retina tiene una división funcional bastante específica que envía información a los dos hemisferios cerebrales no es que un ojo mande información a un hemisferio y el otro al otro entonces nosotros tenemos que elegir porque si tomo de este hemisferio el otro medio aragán entonces yo me muevo hacia un lado o hacia el otro y si yo cierro un ojo o le tapo un ojo a un deportista para entrenar lo que rompo es la visión binocular y la posibilidad de tener estereopsis que es la famosa visión tridimensional o 3D esa estereopsis es medible que tiene diferentes niveles cuanto más nivel tenga la visión estereoscópica más posibilidad vamos a tener de medir o de estimar distancias tiempos y velocidades de aproximación y de proyección de nuestro cuerpo y del elemento si yo te quiero dar un pase yo voy a tirar la pelota a un espacio vacío digamos estimando que vos vas a llegar con la carrera al punto de impacto del elemento eso se hace a partir de la visión binocular si lo hago a partir de la monocularidad tapando un ojo todas las estimaciones se hacen a partir de una función visual que es la sensibilidad al contraste y no es para nada específica no tiene digamos como no tiene mucha exactitud así que tapar un ojo por lo menos yo no lo tapo me parece perder el tiempo también bien contestada Carlos bueno la que sigue es el entrenamiento de la visión periférica que nos podés decir de eso es una pregunta del chino que no sé si está acá bueno no importa la visión periférica es importantísimo estimularla en realidad todos tenemos visión central y visión periférica o sea no tendríamos visión periférica si no tuviéramos visión central porque la periferia es lo que excede al centro a la visión donde nosotros apuntamos pero el problema no está en entrenar la visión periférica porque todos tenemos visión periférica el tema es entrenar los procesos atencionales que de alguna manera y para resumir quiere decir que qué es lo que hacemos con la información que nos llega de la periferia si le damos bolilla o no estos procesos atencionales selectivos entre que yo selecciono lo que veo a nivel central y lo que puede venir del lado de la periferia selectivamente y esa ese selector como si fuera un canal de televisión cuanto más velocidad tiene para cambiar y mayor exactitud tiene el análisis que yo hago de lo que aprecio a nivel periférico más posibilidades voy a tener de ejecutar acciones motrices omnidireccionalmente pero la realidad es que la visión periférica se tiene que trabajar en forma integrada y es importantísimo como cualquier habilidad visual muy bien siguen siguen las preguntas tranquilo ¿estás cansado? no, no ¿no tomaste agua? ¿qué pasó que no tomaste agua? soy un rugby toda la vida fui pilar me la banco eso es lo que me gusta de vos bien la que sigue es ¿cómo accede un preparador físico? le hice una pregunta a Leandro Pose ¿cómo accede un preparador físico a los medios de entrenamiento o sea ejercicios que son dependientes de la construcción de la creatividad del profe exclusivamente? estudiando estudiando fisiología estudiando a ver todos tenemos hay gente que es más creativa que otra pero a mí no me sirve darle un enlatado un ejercicio enlatado al señor Leandro porque si Leandro nos tiene que entrenar a todos nosotros ¿sí? lo tiene que entrenar a Mario Moche por ejemplo que es la antítesis yo lo lo adoro somos amigos lo quiero pero somos es la antítesis Mario anda se disfrata de colla se dispersa rápidamente yo soy concentrado y entonces ¿cómo haces para darnos el mismo ejercicio? para lograr el mismo nivel atencional en Mario que en mí seguramente yo como tengo más dificultades motrices que él porque toda la vida fui un gordo panfilo que nunca lo único que jugué fue de pilar pero Mario campeón de remo campeón de básquet entonces él se va a dispersar mucho más el mismo ejercicio no nos puede dar y todavía no entramos en las capacidades motrices que él seguramente tiene gira mejor para la derecha que para la izquierda y yo al revés ¿no es así? entonces como somos personas cuando hoy yo dije entrenamos personas como somos personas diferentes estos ejercicios nos obligan a nosotros a ser creativos pero ser creativos sin perder el tiempo para poder hacerlo tenemos que estudiar lamentablemente es así cuesta tiempo cuesta trabajo y en la medida que cuanto más nos vayamos cultivando más posibilidades vamos a tener de hacer trabajos que no nos hagan perder el tiempo como en el caso del ojo dominante en el tenis y toda esta historia y vamos a poder darle tal vez algo simple a nuestros deportistas pero donde pueda tener mayor provecho para compensar esas habilidades motrices básicas que después la ponen en el deporte por supuesto no sé si contesté supongo que sí ahí vamos a esperar por el chat que me levanta el dedito si está de acuerdo bien la que sigue con Omar Basilio date micrófono Omar porque así después no no me criticás por las redes de que no te dejo hablar te la pasé ahí por por chat si no te acordaste te la cuento se la digo yo muchos jugadores muchos jugadores tienen desarrollada la habilidad de pasar la pelota sin mirar al compañero pero muy pocos tienen desarrollada tomar la pelota sin mirarla se puede avanzar en este último aspecto y esto debe tener que ver mucho me imagino con el tema de la visión central y la visión periférica claro cuando nosotros cuando vos estuviste en el curso Omar y hicimos un desarrollo de cómo es el campo visual y en qué punto de cada digamos hay varios puntos del campo visual donde uno empieza a percibir o a dejar de percibir color formas imágenes letras en fin nosotros vamos a tener la posibilidad de enseñarle a ese señor a tener posiciones compensatorias de cabeza para que el balón entre en una parte del campo visual donde yo pueda mantener la cabeza ligeramente hacia adelante sin tener que girar pero tampoco tan hacia adelante como para no percibir porque está extremadamente periférico el estímulo entonces teniendo el conocimiento del campo visual y cuáles son sus características yo voy a poder enseñarle al jugador cuánto tiene que mover la cabeza para poder recibir la pelota sin tener que estar mirando o volcando toda la cabeza que si yo muevo la cabeza hacia allá preactivo mis hombros a girar en vez de poder mantener la carrera entonces la idea mía es que yo mantenga una carrera lo más veloz posible incline la cabeza lo menos posible para que con el campo visual utilizable yo pueda tener la recepción que necesito y poder desarrollar la carrera ¿no? para poder continuar con los aspectos técnicos del juego pero es a partir nuevamente del conocimiento porque estuvieron muy buenos los ejercicios que hiciste allá en el curso y son muy aplicables al rugby y es realmente es fundamental yo creo que podría cambiar muchísimo la posibilidad del portador de la pelota de tomar la decisión porque podría llegar a tomarla mucho más rápido que mirar la pelota mirar al adversario y mirar para pasarla si podemos sintetizar esos tiempos creo que hay un campo buenísimo para avanzar en ese tema de eso no hay ninguna duda bien gracias Mariano ahí bueno esto es una voy a hacer una pregunta yo y después le voy a pasar a Mario a Mario que Mario Moch que quería agregar algo de la pregunta anterior a la de Omar y después le doy la la pregunta el micrófono a Coco a Coco Ramos Coco Ramos que estaba pidiendo hace rato y después a Alfredo que está levantando la mano sí ya lo vi bueno la que te hago yo es porque surgió de la pregunta anterior que te hicieron no la que dijo Omar que es el tema de la acentúa bien el tema de la la diferencia entre la percepción y la visión se entiende bueno a ver porque para ahí te explico te pregunto te digo esto que hagas bien ese punto porque cuando nosotros hacemos los entrenamientos de guardia de todos los para entrenadores en la toma de decisión se habla de la percepción y no en ningún punto dice la visión y son a base de lo que lo que leímos y de lo que vos también nos explicaste son dos cosas diferentes me encantaría que ahondes un cachito en eso puede ser bueno lo voy a poner con otro ejemplo pero lo voy a poner con este cada uno de los que están frente a la pantalla que están viendo yo veo en mi computadora con una lucecita verde adelante y veo en la pantalla un dos tres cuatro cinco por cinco o sea veinticinco cuadraditos con unas cuantas cabecitas que algunas se mueven eso es lo que veo una lámpara unas esculturas mías en fin eso es lo que veo lo que percibo es una reunión sumamente agradable que está fundada por vos Billy que bueno que hay gente que conozco que hemos interactuado la percepción tiene que ver con un fenómeno integrado y la visión tiene que ver con un aspecto extremadamente sensorial y en la integración el aspecto integrado de la percepción como una función cognitiva se atraviesa por la cuestión emocional entonces yo no puedo tomar decisiones por lo que veo si por lo que percibo entonces yo voy mirando a cada uno a los ojos trato de ir mirándolo y yo en realidad no miro a nadie estoy mirando mi pantalla no es así y cada uno está en su casa uno está de hojota otro de chancleta otro de buzo y todos están a la misma distancia y es posible que uno viva en México el otro viva en Buenos Aires el otro viva en Turderas no sé por decirlo están todas diferentes distancias sin embargo yo los tengo todos acá mi visión es plana mi percepción es emocional es integrativa mis decisiones van a ser siempre relacionadas a esa integración absolutamente siempre el otro día encontré una definición que te la voy a decir a ver si te gusta que la visión es las cosas que podemos vos y yo por ejemplo ver un huevo y estamos viendo un huevo y la percepción es lo que yo comprendo de ese huevo o lo que vos comprendés de lo que ves atado a lo emocional como vos bien lo decís y todo lo demás entonces esto es muy importante para nosotros que somos los esperadores porque muchas veces nosotros vemos y percibimos algo en algún movimiento del juego que por ahí los jugadores no lo perciben exactamente igual y muchas veces es importante en el intervalo que es por lo menos lo que yo pregono en el intervalo entre el primer tiempo y el segundo tiempo monitorear esas cosas no solucionar el error sino monitorear qué es lo que están viendo y qué es lo que no están viendo ¿entiendes? claro qué es lo que no están comprendiendo está bien listo perfecto no era para cerrar con ese tema bueno Mario date micrófono gracias Billy buenas tardes hay varias cosas para comentar pero más que nada la pregunta del profe que hablaba de los ejercicios lo que nos pasa a nosotros cuando damos algunas charlas o en la misma universidad tenemos que desarmar la cosa para poder explicarla a lo que Mariano habla muy bien de la integración el sistema de aprendizaje de la sociedad y de la educación en general ha sido siempre conductista o nos vendieron un enlatado donde estos son los ejercicios y aprendimos a copiar y pegar por poner un nombre y lo que está planteando Mariano nosotros como grupo en general hoy se viene en la educación que tiene que ver con la posibilidad de poder individualizar el proceso del aprendizaje y que los ejercicios son para personas no hay ejercicios hay personas que hacen ejercicio entonces nosotros somos los que tenemos que poder cambiar este proceso de desarrollo de las estrategias en los procesos de aprendizaje y ya después podemos discutir si hago A, B o C si le pongo el burro con ruedita con peso con pesa o lo hago con un paracaídas pero en realidad los que tenemos que cambiar somos nosotros los formadores porque estamos empezando a aprender cómo funciona el proceso del aprendizaje desde adentro de la cabeza y seguimos con el proceso de antes de copiar que se sientan jugadores de rugby una noche entrenando bajo la bruma podamos repetir el mismo ejercicio para todo lo difícil es que poder separar en grupito ya lo sabemos como el tema del rugby pero digo que lo complicado el desafío para todos nosotros tiene que ser cómo diseñamos estrategias para que el otro aprenda más que si tenés algún ejercicio para esto sino que escuchar como dice Mariano y aprender y estudiar mucho más todos tenemos que seguir estudiando y ver de que mañana nos ayudamos para que podamos tener todos no un discurso unificado sino un proceso didáctico que el otro lo puede incorporar más que pasame un ejercicio yo puedo copiar 50 ejercicios ahora si yo tengo un deportivo como decíamos con Mariano decía Mariano perdón tenemos a Koji nosotros el boxeador hace cosas muy locas ahora que yo te haga hacer lo que hace Koji a vos si vos no sos Koji es complicado entonces me parece que el desafío para nosotros un poco quería meter esa acotación de que ustedes puedan escuchar como grupo lo que dice Mariano y atravesar lo que dice Mariano a ver como ustedes lo pueden aplicar en su propio campo en su propio club con sus propios jugadores y después bueno seguir preguntándole a Mariano e ir y volver no sé si era más que nada una ampliación de eso desde de cómo fuimos formados más que nada eso Mario perdón Billy primero agradecer la invitación no fue justamente por eso Mario porque por el tema de no copiar evidentemente los ejercicios ahí está ahí está y la teoría sobre esto como es tan específica y tan nueva obliga a tener un pleno conocimiento biológico fisiológico de cómo funciona y por eso le pregunté a Mariano si él tenía algún patrón para construir o apelar a su creatividad en la construcción de ese ejercicio se apoya primero en el concepto y ahí imagina para no copiar y porque la idea no es tampoco dar recetas sino formarse para poder producir esa fue la idea Mario no quise estar en contra de lo que vos decías al contrario es para reforzar lo que vos pedís o decís o comentás es que los que primero tenemos que cambiar y por eso nosotros como grupo y como equipo yo lo conozco hace muchos años pero los que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros porque hablando con una directora de un colegio en estos días los alumnos hacen lo que le decimos y los jugadores hacen lo que le decimos o sea que los que tenemos que estar liderando el cambio somos los que estamos a cargo de los grupos por eso estas charlas son maravillosas porque yo aprendo de todos y ustedes aprenden de todos y esto es compartir y ampliar el conocimiento pero lo difícil como dijiste vos muy bien es que yo hace 5 años que lo conozco a Mariano y cambié radicalmente mi forma de trabajar y sigo aprendiendo y le sigo preguntando pero eso es como dijo él y seguir enojándote conmigo conmigo mismo porque él me dice yo tapaba el ojo lo que ustedes dijeron preguntar a Mariano cuando lo conozco es porque yo tapaba el ojo lo primero que me dijo si vos tapas el ojo no trabajas conmigo y nos hemos peleado mucho o sea tienen que aprender tenemos que aprender a pelearnos se ríen porque es verdad hoy seguimos discutiendo un montón de cosas porque yo no tengo la posibilidad de de comprobar que lo que vos me decís Leandro es verdad pero a veces tengo que escuchar y en vez de enojarme con vos te tengo que decir che juntémonos para ver como mejoramos así que está bueno está bueno bien gracias gracias a vos Mario por estar acá vos Mariano presentalo un poco a Mario te doy el placer ya que dijo se pelean que yo trataba de presentar hay mucha gente por ahí supongo que lo deben conocer la mayoría pero por las dudas presentemos a quien tenemos acá aquí en la sala hay dos personas que trabajamos juntos en cerebro deportivo uno es el profesor Mario Mouche y el otro es el doctor Alfredo Hernández que es neurocirujano y bueno se ha incorporado hace poco pero como somos pilares de toda la vida con Alfredo tenemos un entendimiento diferente pero bueno ciertamente con Mario hace como 6 años que estamos transitando este camino y bueno al principio teníamos grandes diferencias pero bueno yo también aprendí mucho porque yo no soy profe yo vengo de otra área imagínense que yo no jugué de pilar la verdad esa es la verdad me mataste me mataste me dejaste muy mentiroso no jugué 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 yo hice todos los deportes que hay pero mal todos mal no soy muy muy deportista lo único que sé es nadar nadar nado bien pero después he hecho bueno y fui especializándome y fui escuchando así como Mario dice que me escuchó a mí yo también lo escuché a él y escuché a muchos y voy tomando y voy aprendiendo realmente y aún hoy si bien desarrollo ejercicios siempre estoy dispiando y siempre estoy pidiendo auxilio para no meterme digamos no pisar un campo que no me corresponde porque yo creo en este espíritu de trans disciplina donde todos debemos pisar un poquito la disciplina del otro y dejar que nos pisen la nuestra y generar un producto de integración en función del aprendizaje integrado que el sistema nervioso humano tiene Billy disculpame le aprovecho y Alfredo y Mariano formamos parte del staff de la Universidad Favaloro en lo que hay una diplomatura de deporte y neurociencia y ya que es un mundo del rugby me atrevo a decir mi conexión con el rugby del año 73 en el Club San Fernando y después trabajé mucho con él el negro ya ni jugaba así que imagínense que tuve la posibilidad de entrenarlo al negro y después trabajé con Lucho y con Imoff con Lucho Garadini y con Imoff con los Pumas durante dos años y con San Carlos ese es un poquito mi relación con el rugby tiene que ver con eso y con Billy nos conocimos también por el básquet y por el rugby así que era más que nada y estamos acá para hacer el aguante Mariano si en el básquet tenías un equipito eras preparado físico de un equipito ¿no? ese te olvidaste bueno si decilo bueno el campeón olímpico hoy se nos murió el utiliero histórico Turco Bartañal si soy el programa físico del equipo S pero bueno un poco ya también de la generación dorada la generación dorada hay una serie y ahí apareces en Netflix te aviso vos pedí el bono para que te paguen vos ya me conocés y realmente tenemos que también aprender que somos esto que estamos acá somos parte de la historia pero en realidad tenemos que poder quizás a lo mejor le puedo dar como consejo si es que puedo dar un consejo es que cada uno de nosotros debe producir todos los días lo que produce y eso es lo que somos no quedarnos en la historia como mucha gente yo sigo aprendiendo y sé mucho más con Mariano que antes de conocerlo Mariano y con Alfredo ni decirlo porque es un genio de la neurobiología y la neuroanatomía vamos a hacer otra con Alfredo bueno lo que vos estás diciendo Mario que acá en la sala lo tenemos al profesor Darwin Sarango que es de Ecuador ha sido preparador físico de la selección de fútbol de Ecuador a Darwin y bueno Darwin viene muy seguido a la Argentina a prepararse y fíjate tomó un curso conmigo hace un año y siempre está presente y siempre quiere seguir aprendiendo y está siempre siempre en pos de continuar y no quedarse a pesar de que tuvo logros deportivos importantes porque estar haber sido profesor de un seleccionado nacional es muy muy importante y ahí lo tenemos a mi amigo Darwin serio bueno ahora se ríe por fin Darwin tuviste serio toda la charla no te escondas bien nos quedan nos quedan algunas preguntas Mariano dale seguimos dale tengo a Coco Ramos date micrófono Coco hola que tal buenas tardes primero gracias por la charla yo bueno pensando en esto de comprar tiempo ¿no? o sea yo me he acostumbrado a escuchar esto de escanear ¿no? para para tener una una situación yo trato de hacer que reduzcan este scanning tratando de utilizar esto de la visión periférica digamos que haga un golpe de vista por ejemplo en el caso de jugar cuando jugamos encima de la defensa nosotros le decimos que miren al primer por ejemplo el 10 cuando tiene que tomar una decisión de jugar corto espalda o cortarse que miren no a su defensor directo sino al siguiente defensor y que miren a su defensor directo digamos con su vista periférica y al segundo defensor con la vista periférica o sea que fijen la vista ahí y que en base a ese espectro tomen su decisión quería saber si estoy estamos más o menos acomodados si es más o menos correcto lo que estamos hablando a ver si está bien sin embargo hay procesos previos donde vos podés trabajar la visión central y la visión periférica como nosotros llamamos en una sala no en el campo de juego o sea este tipo de entrenamiento se divide en tres fases laboratorio sala y campo laboratorio cuando se trabajan las habilidades visuales sola en una sala cuando hay habilidades visuales trabajadas vinculadas a movimientos inespecíficos vale decir a ir para acá ir para allá donde yo puedo trabajar esto que vos estás hablando y después cuando lo llevo al campo de juego y lo pongo en función de los aspectos tácticos pero yo no tengo tal vez la necesidad de decirle mirá al segundo y con la periférica mirá al primero porque le voy a generar confusión solo lo va a hacer porque ella tiene nosotros le enseñamos a trabajar selectivamente la atención de la información que le ingresa al sistema y él va a poder seleccionar rápidamente de un lugar al otro vos me decís a mí mirá al segundo y con la periférica mirá al primero y yo te digo sí lo miraste sí lo miré nosotros le decimos bueno vos fijate vos mirálo si es corto o sea si se junta juega espalda y si se abre juega corto pero no puedo lo miro a este lo miro a este lo miro a este y después te vas a dar cuenta eso es lo que le decimos nosotros claro bueno en la medida que empieces a trabajar las habilidades visuales con movimientos bien específicos que eso estaría bueno hacer un curso porque tenés mucho más desarrollo inclusive práctico después lo vas a plantar dentro de tu esquema de entrenamiento real digamos en campo de juego y es donde te va a servir mucho más pero no está mal lo que planteas necesito una pregunta más Billy perdona un chico que perdió la visión de un ojo está bien qué nivel de recuperación qué nivel de reinserción al juego juega 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 cuando se las logramos poner pero va a seguir jugando quiero decir hay que ver qué es lo que le pasó tuvo un accidente esquiando fue a Estados Unidos hace una pasantía tuvo un accidente esquiando y perdió con el golpe el ojo la visión de un ojo la perdió totalmente es ciego de un ojo bueno en primer lugar digamos si no ve de un ojo tiene visión monocular las estimaciones de distancias y compensaciones de proyección de su cuerpo del balón que va a arrojar y del que va a recibir van a estar relativamente alteradas porque ella tiene el aprendizaje formado sin embargo cuando cada situación que es nueva y tiene que generar el acto perceptivo y creativo a partir de la situación nueva tal vez va a tardar más tiempo en el procesar ese tiempo que tarda en procesar lo pone en desventaja respecto de una persona que tiene todas sus funciones que tiene que ver y con el ojo que tiene que ver